Vale, entonces, perdonadme un momentito, había confundido el script con el archivo de configuración. ETC. Entonces arrancamos, si quiero arrancar el HTTPD. Vale, hago un check. Vale, puesto que yo tengo el FPM arrancado, o sea, instalado, lo voy a arrancar. El PHPFPM, perdón. Vale, hago el check, está también arrancado. Vale. Bien, voy a hacer el clásico test PHP. Perdón, en barras bar, 3u doble, htdocs, test.php, ¿de acuerdo? Vale, si yo ahora me voy a un navegador y me trato de conectar, 101 barra test.php... No, esto no puede ser. ¿Por qué me ha funcionado la primera? Y a vosotros siempre os ha fallado. Aquí ya está. Aquí. Esto a vosotros no aparecía nunca por defecto, ¿verdad? Esta dirección, entonces, ¿quién ha tenido problemas de eso que es con PHP? Pero esto no te apareció a ti, este era el problema además, ¿verdad? Entonces vamos a provocarlo, ¿vale? Para verlo en el vídeo, ¿vale? Entonces vamos a ver, esperad un momentillo. 164, vamos a ver max, cphp.com, 164, y el problema además es este. 164, y el problema además es este. 164, y tenemos preparado el clásico test php. Ahí está, con el php info. Esto es lo que me debería salir, pero lo que me sale es internal server error, ¿vale? Entonces este problema es un clásico del enjagulamiento HTTP-D. Lo vemos. Por un lado está, hay una cosa que se llama el socket. Entonces, si nos fijamos, por ahí hay un php, bueno, mysql lo tiene aquí. Y PHP-FPM, ¿dónde está? Aquí está. PHP-FPM tiene un socket en barra bar, barra run, ¿vale? El problema es que el HTTP-D se ejecuta... Todos los procesos HTTP-D se ejecutan enjaulados, bueno, se ejecutan con este usuario y se ejecutan enjaulados en este directorio. Eso quiere decir que para estos procesos, servidor, el directorio de raíces, barra bar, barra 3w, está enjaulado en esa rama del árbol de directorios. Luego, es imposible que vea nada que esté fuera de ahí. Cuando el HTTP-D.conf, o sea, la configuración del servidor web, dice que el socket de PHP está en barra run, él está interpretando barra bar, barra 3w, que es el directorio raíz, y ahí dentro, en el run. Pero ahí no hay ningún socket, por eso aquí da internal server error, porque el Apache no consigue conectar con el PHP. ¿Se entiende eso? Luego falla la conexión entre servidor web y PHP. ¿Cómo lo arreglamos? Le tenemos que decir al PHP-FPM que este socket lo cree aquí dentro, para que ya esté dentro de la jaula. Pues eso lo hacemos en max.etc.php.fpm.conf y ahí está el listen, donde el PHP está escuchando. Entonces tenemos que decirle ahí dentro. De tal forma que, para el servidor web Apache, el barra run dentro de la jaula ya lo tiene. ¿Vale? Es ese. Guardamos. Reiniciamos el PHP. Comprobamos que ahora el socket está creado dentro de la jaula. Ahí está. Y ahora ya sí, control F5, esto funciona. ¿Vale? Luego la conexión entre servidor web Apache y PHP está. ¿Vale? Otro problema que suele haber, y que nos lo encontramos si ejecutamos el Jumla o cualquier aplicación web que requiera base de datos, es parecido en la conexión entre PHP y MySQL. ¿Vale? Entonces, para arreglar eso, tenemos que irnos al archivo de configuración de MySQL, que es ese. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a buscar, perdón, la palabra socket. Entonces, tenemos dos líneas. ¿Vale? Vamos a poner el número de línea para verlo ahora en el archivo. La 23 y la 30. ¿De acuerdo? Entonces, uno hace referencia al socket de escucha y otro al socket del servidor, donde el servidor crea. ¿Vale? Si yo cojo esta ruta, pues probablemente ahí veré el, bueno, MySQL, ahí está el MySQL SOC. ¿Qué es lo que pasa? Que esta ruta está fuera de la jaula, porque la jaula es barra, 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 tres W. ¿De acuerdo? Entonces, hay que meter el socket de MySQL dentro de la jaula de Apache. Para eso, le decimos al MySQL que el cliente, no, el cliente, ¿de acuerdo? Pero el, vamos a meter esto dentro de la jaula. El MySQL de, el servidor, tiene que crear el socket dentro de la jaula. Para eso, vamos a hacer bar, tres W, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya sí está dentro de la jaula y esta ruta, esta ruta para el HTTPD, en realidad será esta. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto hay que crearlo. Este directorio no existe. Pues vamos a crearlo. Guardamos. Ahora no funciona el CTRL-C. CTRL-X, CTRL-C. No me lo creo. Ahora. Vale, ahora ya sí que lo tenemos bien. Entonces, vamos a crear este directorio, ¿de acuerdo? Copia. Mkdir, guión P, paste. Vale. Un segundo. PS, AXU, ¿con qué, cuál es el usuario de MySQL? Pues, guión bajo, MySQL. Vale. Pues, ch, own, guión bajo, MySQL, dos puntos, guión bajo, MySQL, barra bar, tres W, bar, run, MySQL. ¿Vale? Lo escribo bien. Y entonces ahora vamos a reiniciar el servidor de MySQL. Vale. Comprobamos que se ha creado el socket. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ya ahora, si ejecutáramos un Hula o cualquier otra cosa, sí que podría conectar con el socket porque está dentro de la jaula. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Un último error nos lo podemos encontrar al subir archivos. Concretamente archivos que sean de más de un mega. Entonces hay dos límites que nos vamos a encontrar. ¿Qué pasa? Pues que todos los, muchos templates o muchos plugins de Joomla, por ejemplo, son más de un mega. Por no decir archivos que sean de imagen o de lo que sea. Entonces, hay dos parámetros. Por un lado está el límite en httpd.conf que hay que poner esto. ¿Vale? Esto es en bytes. 10 millones de bytes. Esto sería, vamos, en este ejemplo vamos a poner el límite en unos 10 megas. ¿Vale? 10 millones de bytes no es absolutamente 10 megas, pero más o menos. Entonces hay que escribir esto, connection más request body dentro de server. ¿Vale? Pues eso. Nos vamos aquí. En la configuración del servidor web. Y aquí, vamos a ponerlo aquí mismo. Pues es copiar. Connection más request body. Connection max. 10 millones. Ah, esto son unos 10 megas, ¿vale? Y, pero luego además hay otro problema que es que el PHP, no solo CDWay, sino el PHP también puede poner límites al post maxi, ¿vale? Al archivo de subida más grande y al formulario post de mayor tamaño. ¿Vale? Entonces, eso hay que configurarlo en el PHP.ini. Si nos vamos aquí y buscamos grep maxi en etc.php. En este caso es 56.ini. ¿Vale? Pues está solo ese. Y está en la línea. Bueno, está en 8 megas. Con lo cual ese no nos daría problemas. Un segundo. Vamos a buscar si hay un fillet size. Vale, y luego está un load más fillet size en 2 megas. En la 808, en la línea 808, ¿vale? Entonces, 660 y 808. Pues allá vamos. ETC. Perdón, EMAX. Pues 660, hemos dicho. Ahí está. Vale, pues vamos a ponerle aquí 10 megas. Y en la 808 era, ¿no? Un load más fillet size. Vamos a ponerle aquí 10 megas. Vale. Vale, entonces ya reiniciando por un lado el php fpm, cogería los nuevos parámetros del php.ini y reiniciando el httpd y un f aquí, cogería los nuevos parámetros del httpd.com. Si nos podemos fijar aquí, por ejemplo, como está aquí está el parámetro antiguo, ¿vale? De 8 megas y por ahí estará también el fillet size de 2 megas. Si yo ahora le doy a recargar y busco de nuevo, pues ahora ya me aparece aquí los 10 megas. Y en más fillet size también 10 megas, ¿de acuerdo? Y entonces ya podría subir cualquier archivo hasta 10 megas, ¿vale? Y aquí está el parámetro antiguo.